mira cómo dejaron estos cabrones aquí de eso no sirve porque agua va a bajar aquí yo voy a arreglar aquí ya quite la primer capa y mira cómo sí quitamos la segunda y allí cuando cometieron el error el carpintero dejó al animal tenía que haberle cortado así al playbook ahora nosotros con una chiva lo vamos a mirar con la chiva ya cortamos bien ahora ya va a entrar bien bonito ahí va entrando ya para arriba finalmente y entró bien vamos a bajar ahora es finalmente ahí quedó mira ya no más quiere clavos aquí arriba y ahí se mira bien ya mira perfecto nomás me pase un minuto para arreglar eso sea no necesito mucho tiempo para dejarlo bien